Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Sofi, para quienes no me conocen y hoy les traigo un nuevo video en el cual vamos a estar hablando de Duki y Emilia Mernes. Hace tiempo que no hablamos de esta pareja, pero igual cada vez pasan más cosas. Entonces en el video de hoy vamos a estar hablando sobre todo lo que estuvo pasando últimamente y lo más importante de todo, sobre los rumores de embarazo. O sea, ellos solamente ya dijeron que estaban juntos hace muy poco, hace unos meses nada más, y ya hay rumores bastante fuertes de embarazo y les voy a decir de dónde salió este rumor y si es verdad o no, o cuáles son los rumores y las cosas que se están diciendo sobre esto. Así que ojalá que les guste mucho este video. Vamos a empezar primero con, bueno, ellos hace un tiempo dijeron que estaban juntos. Si bien hacía tiempo que se venía diciendo que estaban, que no, que sí. Bueno, incluso en este canal hicimos varios videos hablando sobre eso. Finalmente ellos lo confirmaron a través de una publicación que hizo Duki en su Instagram con una foto con ella que estamos viendo acá que puso un corazoncito y de esa manera, bueno, ya todos nos dimos cuenta de que estaban juntos y desde ahí se empezaron a mostrar muchísimo más juntos, cosa que no habían hecho antes pero que ya todos nos habíamos dado cuenta. Pero bueno, desde ese entonces han pasado más cosas. Duki sacó un nuevo tema que se llama Top 5 hace unos días y ellos hicieron un TikTok para la cuenta de Emilia, en TikTok justamente, haciendo la coreografía. Así que vamos a verla porque es increíble, o sea, esta pareja es hermosa. Sinceramente yo no sé con quién de los dos me quedo, me encantan. No se sabe, yo estoy dudando de que si esto fue en Nodo ya, porque Emilia Mernes hace unos días estaba en Nodo ya, en Entre Ríos, de donde es ella, y cerca de donde yo estuve hace un tiempo. Y no sé si Duki habrá ido para allá o si esto será ya acá en Buenos Aires, bueno, no lo sé. Pero bueno, vamos a ver la coreografía y lo mejor de todo es el final, así que quédense hasta el final. Amamos a esta pareja bailando, ¿no? Y esta coreo se hizo muy tendencia en TikTok, así que si tienen TikTok la deben haber visto y si son TikTokers ya la deben haber bailado. Amo. Esta es mi parte preferida, aguante. Ahí. O sea, quiero que vean la cara de Duki ahí al final. Me da la vida, me da la vida. Ahí, esa cara, esa cara mordiéndose los labios tratando de comérsela a Emilia. Amo. Y todo esto denota que están muy enamorados ellos, están muy enamorados. Cada vez lo muestran más, pero esperen porque hay más. Luego, si no saben, este sábado anterior fue el casamiento de Steffi, Roitman y Ricky Montaner, del cual ya estuve hablando en este canal, porque sinceramente es la boda más importante del último tiempo. Una boda que estábamos esperando hace un montón y que se desprendieron de ahí un montón de cosas. Ellos fueron una de las parejas invitadas. Hubo un montón de parejas, tanto de acá a Argentina como de otros países que fueron invitadas. Pero a estas parejas se las hizo cantar. O sea, eso fue lo más extraño. O sea, no sé si me gusta o no me gusta. O sea, para los invitados, genial. Pero para ellos, como invitados, no sé qué onda. Porque no solo fueron invitados al casamiento, sino que también tuvieron que subirse al escenario y cantar. Estuvo invitada a la fiesta Brech, que es una fiesta que, bueno, es súper famosa acá en Argentina. Y se subieron a cantar. Si no me equivoco, Guaina se subió, Sebastián Yatra, Tini, bueno, Ricky y Mau, y Ricardo Montaner también. Bueno, hubo un montón de gente que se subió ahí al escenario. Y también se subieron a cantar Emilia y Duki. Así que vamos a estar viendo. Y según acá lo que dice Rating Cero, la actuación hot de Emilia y Duki. No sé qué onda. No sé si para tanto como hot, más o menos. Es lo que suelen hacer en los shows. Porque ellos son de hacer este tipo de bailes en los shows. Así que yo ya lo he visto. Pero bueno, vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Ok, ahí lo vemos a los dos. Emilia ya con algo en la cabeza. Ok. Y hay bastante gente en el escenario. Acá reconozco a Lele Pons y a Guaina. Bueno, ahí ven que ella como que se agacha. Y se ríe. Están enamorados, gente. O sea, entiendan que están en la etapa del enamoramiento. Los primeros meses, el primer tiempo. Y son los dos tan lindos los dos. Que bueno, están disfrutando. Está perfecto. Ok. ¿Alguien ahí de abajo los filmó? Que cantaron como si no importara, por supuesto. Yo no sé si esto se había arreglado con anterioridad para el casamiento. O si ahí en el casamiento ellos deciden como ir y cantar su canción. No lo sé. Pero hubo mucha gente que subió a cantar ahí. Luego, otra cosa que se habló bastante. Fue que en Twitter, Emilia puso. ¿Se puede jugar a los Sims online con otros amigos? ¿O estoy flasheando? Emilia siempre es muy de usar Twitter. Duki también. Pero bueno, ahí Emilia puso eso como muy inocentemente. Y Duki le puso. Y si jugamos a los Sims en la vida real. Y decoramos una casita juntos. ¿Ven que les digo que está enamoradísimo? Duki está muy enamorado. Hola, cookies. ¿Querés ser mi novio? Así que bueno, eso igual ya son novios, ¿no? Creo que eso fue simplemente algo tierno que le puso ella. Pero bueno, se ve que ya quieren irse a vivir juntos. O que ya Duki quiere irse a vivir con ella. Pero bueno. Ahora llegamos al punto más importante de este video. Que es lo que les dije al principio. Que son estos rumores de embarazo. De la cual mucha gente está hablando. Los rumores de embarazo llegan después de una confirmación bastante pronta. Así que yo no creo que sea eso. Pero bueno, esperen que vamos a ver. Como saben, ellos dos fueron al casamiento de Steffi Reutman y de Ricky Montaner. Emilia Mernes llegó con Lizardo Ponce. Acá los vemos a los dos. Ellos llegaron juntos a Emilia. Se le dijo un montón sobre ese vestido. A mucha gente no le gustó el vestido que Emilia usó. A mí me parece que está divina. Me encanta como le queda. Pero bueno, mucha gente como que no, no sé. No puede querer como que vaya con la panza descubierta. Gente, tiene 20 años. Se puede poner lo que quiera. No sé cuántos años tiene. Pero igual. Me parece que estaba muy, muy bonita. Le dijeron hasta que era grasa. O sea, perdón. No sé quién se atreve. Pero está muy linda. Muy, muy bonita. Emilia con Lizardo llegaron juntos. Y yo dije, bueno, tal vez no va a ir Duki a la fiesta. Pero Duki sí fue. Después estuve subiendo algunas fotos. Porque como les digo, también no podían usar el celular en todo momento. Pero bueno, subió una foto. Esto fue después del casamiento. Una foto sacada por Tommy Raymond. Que Tommy Raymond es un fotógrafo muy conocido. Que le saca fotos así a famosos. Que saca fotos en la Breche, etc. Y bueno, subió esta foto muy linda. Que se nota como que es afuera, ¿no? Yo siento que es como afuera a la noche. Ella hermosa, con la piel muy linda. Y Duki le pone, con una que quiero un poquito. Y bueno, les voy a leer un par de comentarios. Porque son muy buenos. Bizarral le pone, La verdad que sí. Homero el mero mero puso, bailando un tango. Emilia puso, hermoso de mi vida. Litquila, comele la boca a Titán. No, pistea, fueron felices y comieron perdices. Obi, oficial, le puso el Duki enamorado. Bueno, Seven Kane, Jessane le pusieron unas caritas con corazones. De la ghetto le puso, La Biss in the Air. Pablito Castillo le puso, El día que tengan cachorros, quiero uno. Pero bueno, muy bien. Y ahí los vemos a los dos súper enamorados. Luego, Tommy y Raymond, Entre varias fotos que subió, Que las vemos acá, Vemos que también subió una foto de ellos dos. Que se los ve que estaban juntos. Así que se ve que comieron en la misma mesa, Por supuesto. Muy bonita foto. Siento que se deben morir de la risa ellos dos. O sea, que se deben llevar muy bien. Pero bueno, como les digo, También están en los primeros momentos De su pareja, de su amor. Pero más allá de eso, Vamos a lo más importante de todo, Que es la cuenta de Emilia Merres. Acá tenemos Emilia Merres, De Enero a Diciembre, Que es la última canción, Que sacó con Roger King. Y vemos acá. Acá viene lo importante. Emilia subió una foto y pone Mi hombre de negro. Abajo, Duki le pone Mi morocha hermosa de piel dorada. Que se los ve hermosos. Es la... O sea, una foto muy muy parecida A la que subió Duki. Y la subieron los dos al mismo tiempo. Si no me equivoco. Sí, los dos hace 21 horas. Así que las subieron los dos al mismo tiempo. Yo las compartí al instante en Instagram. Vayanme a seguirme a Instagram. SiSofia.yregat. Y bueno, Kevjo le puso Qué hermosos la puta madre. Loli Gortari le puso Qué preciosos. Pero lo más importante de todo Es que Big One, Que es el productor, Que es amigo de los dos, Puso para cuando la noticia. Entonces, Ahí todo el mundo diciendo Qué noticia. Se van a vivir juntos. Puede ser. Duki tiene ganas, ¿no? De irse a vivir con Emilia. ¿Esto será porque se quieren ir a vivir juntos? ¿Será porque Emilia está embarazada? Porque esto es mucho de lo que se habló. Que muchos decían que La noticia era que estaba embarazada. Yo no lo creo. Estaban juntos hace nada. Pero bueno, No sé. Puede ser. Todo puede ser. Pero no lo creo. Y por otro lado también, Que es lo que yo creo que debe ser Lo que se viene. Es que se viene O una canción juntos Producida por Big One, Que esto puede ser. O también lo que puede ser, Que me parece mucho más real. Es que se venga un remix De Como si no importara. Que es la canción por la cual Ellos se conocieran. Bueno, no sé si se conocieron ahí. Pero sí creció el amor ahí. Estoy segura. Así que para mí Es algo de eso. O una canción juntos nueva. Ya como pareja. O un remix de Como si no importara. También ya como pareja. Tal vez con gente nueva. O ellos. No sé. Pero para mí Es algo de eso. Acá mucha gente Obviamente que Le pregunta A ver qué es Que lo spoileé. Qué es lo que se viene. Un acústico. No me digan que están embarazados. No me digan que se casarán. Ya tampoco. Casarse ya también es muy poco. Pero bueno. Mucha gente. Van a ser papás. Noticia de qué Big One. No me asustes. Ya hablen. Por favor. Como sea, Darnos la noticia. Bueno. Mucha gente obviamente Con muchas ganas De que se dé la noticia. Pero no sé qué será. Yo imagino que debe ser eso. Debe ser algo relacionado A su música. O a su vida artística. Y no tanto a Casamiento, hijos, etc. No lo sé. No lo sé. Pero bueno. Si quieren ustedes Déjenme en comentarios Qué les pareció este video. Qué les parece esta pareja. Que a mí me encanta. Es mi pareja preferida de todas. La de Niki Controno también igual. Así que no sé. Pero bueno. Creo que esta es mi pareja preferida también. Y encima es una pareja Que es bastante nueva. Así que le metemos fichas a esta pareja. Así que bueno. Muchas gracias por haber estado en este video. Dejenme su like, su comentario. Y no se olviden de suscribirse. Y bueno. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Gracias!